El Ministerio de Ciencia de la Nación reconoció a investigadoras de la UNCE en el Día Internacional de la Niña y la Mujer Científica. El premio fue para Ana Garay y Constanza Urdampilleta por su estudio sobre estrategias institucionales para mitigar los efectos sociales del aislamiento social preventivo y obligatorio. El reconocimiento fue muy importante personalmente pero creo que también desde el grupo porque no fue solamente un reconocimiento a las mujeres sino también fue una selección del proyecto. De hecho el proyecto fue el único proyecto que tuvo mención de dos mujeres dentro de las 18 mujeres mencionadas, premiadas. También tiene por detrás una repercusión muy importante hacia el instituto por la cantidad de mujeres que somos. De hecho en el proyecto éramos mayoría mujeres también. El proyecto por el cual nosotros tenemos asignado trabajo. Entonces ha significado el involucramiento voluntario de todas las compañeras participar en esto. Con lo cual recibir una mención por ese trabajo que se hace también desde el compromiso principalmente. Y por el interés por aportar a mejorar las condiciones de vida y atender emergencias que se sienten mucho en las familias de la provincia. Es lo principal por lo cual todas participamos y aportamos a este trabajo. La UNCE firmó un convenio con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia fortaleciendo los vínculos institucionales para planificar la agenda del año 2022 y acordar objetivos de trabajo compartidos. Es muy importante poder generar espacios en donde a través de la sinergia propia de los organismos, en este caso Universidad, Gobierno de la provincia, Ministerio, Secretaría, trabajar como siempre lo hemos hecho. Y esto que ha mencionado recién la ministra, este clima de apertura permanente, de trabajo colaborativo, de optimización de recursos y que sobre todas las cosas se lo hace con una profunda vocación de servicio para poder justamente llegar y beneficiar a toda nuestra sociedad. La educación para nosotros, creo que como instituciones que tenemos a nuestro cargo, es el eje fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad y tiene que ver justamente con dar oportunidades en esas formaciones diversas que se tienen para que a través de ellas, de estas formaciones, podamos nosotros también transformar nuestra sociedad. A través de las metas del Bicentenario, que la Secretaría colaboró mucho en organizar y que son nuestro norte en este momento para seguir avanzando. Sabemos que la educación y el gobernador también lo destaca, es la plataforma sólida sobre la que se construye cualquier desarrollo. Así que en ese sentido también nosotros, el gobernador tiene la firme voluntad de seguir invirtiendo en educación como lo venimos haciendo, es el presupuesto más alto de la provincia, es el 40% de nuestro presupuesto. Y eso habla a las claras de esa voluntad de que, más allá de que todos estos años previos han sido para ir cubriendo déficits históricos que tenía nuestra provincia y salvar situaciones de inequidad, que todavía quedan algunas por resolver, también sean esa plataforma de despegue o esas bases sentadas, como lo dice el gobernador, para que comencemos a pensar en una educación de calidad que también incorpore conceptos que el mundo hoy nos demanda. En la sala del Consejo Superior de la UNCE, el rector Ingeniero Héctor Paz, junto a la vicerectora licenciada Marcela Juárez, mantuvieron una reunión informativa con la vicepresidenta del directorio de la Administración de Parques Nacionales, licenciada Natalia Gabriela Jauri. Durante este encuentro interinstitucional se trataron temas en torno a la protección de áreas naturales en la región, con la idea de conservar el medioambiente a través de un proceso de desarrollo sustentable. De esta manera, se trabajará articuladamente en proyectos y actividades en común que permitan el diálogo, el consenso y la cooperación entre organismos nacionales y provinciales. Participaron de esta actividad autoridades e integrantes de la Dirección Nacional de Conservación, el Parque Nacional Copo, la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCE, la Facultad de Ciencias Forestales, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales y el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña.